Quizá empiezo a conocerlo. Estoy impaciente. Pues vamos a ir. Póngase cómodo. ¿Me escucharás si te cuento una historia? Tenemos una ola. Lo que pasa es que te pareces. ¿A quién? A la chica de la historia. Nos miran. No te importa, ¿verdad? A mí no. Nos miran y lo pasan bien. ¿Sabe usted cuál es el momento más importante que tiene usted? ¿Cuál? Aquí estoy. Sí. Sí, porque ella... volverá a serlo en ti. ¿Ve usted cómo ya empiezo a conocerlo? Entonces la historia que te has inventado será verdad. Todo el mundo sufre, ¿eh? ¿Quién no sufre? También yo, de vez en cuando. Dependerá de mí y no tendrá que pensar en nada más. Se abandonarán. Y sus hombres. Que lo obedecían sin rechistar. Como perro. Un día, pronto, si usted me deja, seré yo quien organice la fiesta. Tensión. Dudas. Dolor.